patrocinado por hosting de pago.com servicios de hosting en español hola qué tal bienvenidos amigos y suscriptores de youtube y taringa bueno soy Wachumalabares y aquí estamos con un nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar cómo usar nuestro celular como modem a través del cable usb bueno el vídeo anterior yo ya les había mostrado esto está en mi otro canal cómo usarlo a través de wifi y ahora a través del cable usb bueno para poder usar esta herramienta tenemos que descargar el samsung que es 2.0 si no no va a funcionar aquí lo vamos a descargar para windows y para man y acá tenemos un tutorial de cómo usarlo acá una explicación más o menos de lo que se trata no sólo voy a dar porque ustedes lo van a leer ya que les voy a dejar el link en la descripción del vídeo acá tenemos los requisitos del sistema para poder usar el programa y se los recomiendo está muy bueno aparte que mientras lo mantenga cerrado no ocupa muchos recursos lo único que tiene de malo que demora un poco en abrirse cuando lo vas a usar pero en el caso de lo que lo vamos a hacer ahora que será como modem de wifi de perdón de internet a través del cable usb no va a ser necesario abrirlo porque solamente lo necesitamos para que nos interaguen los drivers para poder montar nuestro internet a través del celular ok ahora nos vamos a ir al celular entonces aquí lo tenemos y que es lo que hacemos vamos a desbloquearlo y nos vamos a donde dice configuración una vez que tenemos instalado el programa algo muy importante para que esto funcione tenemos que ir a aplicaciones luego nos vamos a desarrollo y tenemos que tener activada la primera opción que dice depuración de usb eso es muy importante ok para que me estés en el mensaje de los colores a esto bueno ahora nos volvemos entonces y nos vamos a configuraciones conexiones inalámbricas ok ahora nos vamos a donde dice zona portátil y anclaje a red y activamos la que dice anclaje a red usb ok bueno yo lo voy a instalar pero el problema es que cuando la instale va a dejar de grabar esto ya que sin internet no funciona aunque esperamos a que se active ahí se bueno acá en el celular ya se activó la paloma aquí no se ve pero ya está activada ok bueno una vez que se active vamos a esperar un momento esto lo vamos a cerrar ya aquí está aquí apareció bueno ustedes como va a ser la primera vez que se van a conectar les va a aparecer aquí un cuadro que va a decir elijan qué tipo de red red doméstica inalámbrica bueno este lo pone la que ustedes quieran y aquí van a poder usar entonces este su internet a través de tu celular muy importante obviamente que tienes que tener internet en tu celular ok bueno abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar la aplicación que es de samsung vamos a descargar desde el sitio oficial y les voy a dejar el link para que también puedan ver el vídeo para hacer esto de la misma manera a través de wifi aunque eso está en mi otro canal pero el vídeo está intacto así que les voy a dejar el link bueno soy bocho malabares y nos vemos en otro vídeo adiós no olviden de suscribirse están todos invitados adiós nos vemos dv 8